Bienvenidos a receta de torta ya! Hoy vamos a hacer merenguitos o también llamados suspiros. Los ingredientes que vamos a utilizar son 3 claras de huevo, 180 gramos de azúcar, esencia de vainilla y una cucharada de almidón de maíz. Lo primero que vamos a hacer es encender el horno a 100-120 grados centígrados o al mínimo que su horno pueda estar y vamos a preparar una placa. O sea, busquen la más grande que tengan y pónganle papel manteca. Bueno, acá muestro la mise en place y ahí también muestro la placa, que estoy utilizando una de 30x40, al cual le puse papel manteca. Y como ven los ingredientes son muy pocos, esta es una receta muy fácil de hacer. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a batir en un punto medio las claras hasta que empiecen a espumar bien. Le vamos a agregar en ese momento sal, pero primero tenemos que espumar bien, tiene que empezar a espumar bien. Así que vamos a esperar un poquito. Y ahora se empieza a ver bien que empiezan a espumar, empieza el batido a levantar. Ponemos la batidora al máximo de potencia y le vamos a agregar el azúcar de a cucharadas. Son 50 gramos de azúcar por clara de huevo esta receta. Y no son más de 3 claras porque, excepto que tengan un horno más grande o de tipo industrial, es como muy complicado hornear grandes cantidades de merengues. Así que bueno, 3 claras es suficiente. Cuando terminamos de agregarle toda el azúcar, le vamos a agregar la esencia de vainilla. Esto es opcional, a mi me gusta que tenga un poquito de gusto a esencia, en realidad esencia no, a vainilla. Así que bueno, yo le agregué acá como ven, es como media cuchara de esencia. Y ahí vamos a dejar a que bata bien y se haga este merengue increíble. Miren lo firme y lindo que quedó. Se ve que es un merengue tan muy bien hecho, miren. Cuanto más firme esté, va a ser mucho más fácil el manejo de la manga. Así que por eso es que quise que alcanzara este punto. Bueno, ahora vamos a llenar la manga. Yo la coloqué en un vaso. Acá estoy mostrando, para poder llenar bien la manga sin dificultad. Acá muestro cómo la estoy... Hago... He llenado la manga. Y ahora empezamos a hacer los merengues. Quiero que vean bien el tamaño de los merengues, porque ustedes háganlo un poquito más grande de lo que lo estoy haciendo yo, porque me sobró un poco de batido. Pero, como ven, es muy fácil de hacer. Simplemente se utiliza la manga y se hace. Yo, para que me quedaran más o menos todos parejos, lo que hago es contar. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5 y levanto. 1, 2, 3, 4, 5 y levanto. Como para que me queden parejos. Fíjense ustedes cuál es el método que más les guste. Si siguen mi método, empiecen a... Cuenten hasta 7, como para que les quede más grandote si no les sobre batido. Consideré que se estaba un poco más chico, así que le puse más. Y acá terminé de poner toda la placa. Como está tanto tiempo en el horno, más de 3 claras, esto es lo que yo les decía al principio, es como... no sirve de batir. Esta es una placa bastante grande, así que bueno. Y tampoco sirve que estén muy juntos, porque en el horno levantan un poco y si no se pegan. Acá voy a mostrar todo eso, me sobró, no es tanto, pero me sobró batido. Así que bueno, va a ir al horno a 100, 120 grados por una hora y media. La temperatura tiene que estar bien baja, en mi horno, como mi horno tiene el mínimo a 150 grados, tuve que dejar la puerta abierta, un poco abierta. Igualmente me quedaron de un color bellecito. Y luego de que termina de hornearse por una hora o una hora y media, lo que conviene es apagar el horno y dejar que se enfríen adentro, para que no se bajen y nada. Y así quedan. No me quedaron tan blancos, porque el horno, vuelvo a decir, me calienta bastante. Pero quedaron ricos igual. Yo más que nada los uso para rellenos de tortas, pero igualmente se pueden comer con dulce de leche, se pueden hacer perfectamente. Acá los muestro. Son muy ricos, obviamente que son muy conocidos. Todo el mundo conoce los merengues, quedan muy buenos. Y acá muestro lo que sobró del batido, después lo horneé y me quedaron así. Obviamente que el batido se bajó y quedan más feitos. Pero bueno, espero que les haya gustado esta receta y los invito a que nos conozcan en la web en recetasdetortasya.com.ar Les agradezco mucho por haber visto este video. Les envío un gran, gran saludo. ¡Hasta luego!